Gladiadores Aztecas de Lucha Libre Internacional Le da la cordial bienvenida el día de hoy A que conozca lo mejor de la lucha libre internacional Aquí en Chicago Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros Y comenzamos Esto es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estas teniendo la mejor untexia en la historia de Gary Lucha Libre ¡Los Golden Gods! ¡Y hoy! Desafortunadamente tenemos que enfrentar a unos niños de las primeras Así que cuando้ overflowles Golden Gloves hoy Necesitamos escuchar los aplausos más fuertes de la vida. ¿Canción? ¿Quién quiere canción? ¿Quién quiere canción? ¿Listo? Él es mexicano y no está feliz. Cuando no se pasa, solo come maíz. Pregunto dónde está su esposa. Y me dice, no sé, tengo yo la respuesta. Estuvo conmigo anoche. Hombre, yo... Bueno, no acabo de te comer. Está pasivo todavía. Y posiblemente un día puede ser todo el gringo loco. ¡Aplausos! Esa es nueva, ya no me la sabía yo. Le acaba de inventar el gringo loco. Ya aventó las tortillas, porque yo vine con la carne. Le estaba yo diciendo, David, antes de que se me desapareciera de la silla, de que en la presente lucha, Torero, Manny Cortés y Furia Nocturna van a traer mucho, mucho juego aéreo. Garantizado. Mucho juego aéreo garantizado. Eso sí se lo digo. Y ahí lleva el agarre. Furia Nocturna. A un gol de Drago. ¡Vamos, hombre! ¡A ver si no nos vamos otra vez con que no se nos caiga la transmisión! ¡Aú! Viene ahí la voltereta de Furia Nocturna que lleva la aprobación del sello del público. ¡El aplauso! Viene ahora las radiodifusoras, cuatro radiodifusoras, la tropicalísima La Perrona Radio Éxitos y 95.5, donde se transmite también la lucha libre allá en el vecino estado de Wisconsin. ¡Es cuando nos invitan! ¡Con mucho gusto! ¡Está localizado en Madison, Wisconsin! ¡Así es que! ¡Está muy lejos! Viene arriba el baile desde la segunda cuerda. ¡Uy! Viene Voltereta ahí, Furia Nocturna sale volando, rueda por abajo de la tercera cuerda. ¡Jepo! Por aquí pasó Paul Barile, uno de los grandes fanáticos, uno de los grandes fanáticos de Gali, lucha libre. Ahí entró Gringo Loco haciéndose campo en el ring, se percha arriba. Ahora le toca a uno de los consentidos de Gali. Va contra la esquina el Gringo Loco seguido. Volteretas ahí del Gringo Loco luciéndose para la fanaticada. Estaba tirando besos el Gringo. ¿Cómo? Algo lo vi. Viene. Torero. Pasa por encima del Gringo Loco. Lo agarra. Voltereta. Helicóptero. Viene. Acá el Gringo Loco. Se recupera Torero. No pudo. Pero viene ahora desde la segunda cuerda. Viene peleando. Ahora sí pudo. Gringo Loco dice Guastamara. Guastamara con este talento. Ahora lo recibe con un codazo. repleto. Pero. No se prepara. Y si usted quiere. Que le preparen sus impuestos. Ya me rellega el... Ahí está en pantalla la información. ¡Ulala! Ochoa Association. Viene, se lo montó a caballito el gringo loco y así lo tiró. Cuidado porque ahora va a volar Manny Cortés, cae. Agarra al gringo loco. Ya me dio cero usted, hombre. ¡Hombre! ¡Usted tómele! ¡Ten miedo! Lleva las maromas del Atómico Junior. Y ahí va Manny Cortés haciendo el paquete. Nomás llega el cuenta uno. Y ahora sí esquiva patada del Atómico. Manny Cortés con una tremenda maniobra. Va que sube y con tijeras se defiende. Va el vuelo total. ¡Ulala! Toma raquetazo de parte de Manny. Recibe vuelo y nuevamente con tijerasos, manchazos y todo lo que ya va a estar todo. ¡Vamos! Lleva porque ahora hay acción total en el ring. Limpiando el ring. Ahí está Furia Nocturna. Torero Manny Cortés. Va a haber vuelo. Va a haber vuelo garantizado de lo que le dije. Estrellorazo forzoso en las afueras del ring. Ring, ring, lo llaman David. Ring, ring. Conté este hombre. ¡Aló! Tres vuelos garantizados. Tres menos choques que brindaron. Ya como está hoy, está atrasado. El vuelo está atrasado. No, no digas cosas. ¡Ah, bueno! Que de por sí no llegó. Y bueno, lo que está a la acción aquí, señoras y señores, en Gali 500. Ahí lo tiene una galleta cortesía de Furia Nocturna. Viene ahora, poniéndole pizza al taco. Se lo receta en el pecho de Golden Dragon. Lo tiran contra la otra esquina. Viene Manny Cortés. Esquiva. Cae con el otro lado. Una llave preciosa ejecutada por Golden Dragon. Agarra Gringo Loco y Atómico Junior. Amanny Cortés va contra las cuerdas. Viene. Se enredó un poquitín ahí en las cuerdas Golden Dragon. Pero así se gustó la cara que quería. Tremenda combinación de los Golden Gats. Ahora le crucifican. Doble patada. Uno por la izquierda, una por la derecha. Ahora quieren la aprobación y el aplauso del público. Y el público lo responde. Simple como eso. O eso como simple. De nuevo. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. La misma vaina. Torero. Le están ofreciendo la mano. Pero aprovecha Atómico Junior para darle un rastregón en la espalda. Gringo Loco. Lo agarra ahora para una galleta. Viene la galleta. ¡Pum! Ahora le toca el Atómico. Que se lo da el Atómico. Le quedó doliendo la mano. Esto le gusta al Atómico Junior. Espera. Vamos a ver quién le duele más. A Atómico Junior le gusta la galleta. Atómico Junior. ¡Uy! Ahí está. Retumbó. Hasta en las últimas esquinas de aquí en Merrill's Park de Gali 500. Ayudan a Torero a incorporarse solamente para lanzarlo. Lo agarran arriba. Lo agarran arriba. Viene la deslocadora nariz primera. Ahí en la pura mitad del cuadrilátero. Lo agarran a mecerlo. Se lo tiran. Atómico Junior lo recibe. Lo plancha contra el rim. Pero logra a zafarse. Torero. Tremenda combinación de los Golden Gods. Hay veces me equivoco entre Torero. Tengo que admitir. Y Mare Cortés porque las máscaras son algo idénticas. ¿No? Estoy viendo visiones yo. Entre los colores nada más. Ah, bueno. Ahí cuidado porque tienen a Furia Nocturna en mala posición. Le comen el pie de apoyo. Voló ahí Golden Dragon. Con la plancheta por el frente. Viene ahora el conteo del referido. Una, dos. Rompe. Furia Nocturna en la segunda. Ahora va Atómico Junior a reclamarle algo típico. Y empujando a la autoridad. A la autoridad sobre el rim. Iba a incorporarse a la lucha Manny Cortés. Pero le pegaron una pata en el pecho. Y hasta ahí llegó. Furia Nocturna agarra al gringo. Lo pone en la segunda. Resortean. Doble patada. Que reciben a Furia Nocturna. Gringo Loco en la segunda. Y ahora, demostrando tremenda agilidad. Vuela desde la tercera. Resorteó desde la tercera cuerda. El conteo del ref. Se quitó el gringo y le pegó en la enercia que llevaba del vuelo a Furia Nocturna. En la esquina Manny Cortés. Manny Cortés. Galleta tome. Hasta le sacó. Ahí está invitando a sus compañeros que vengan. Lo tienen agarrado. Viene Atómico Junior. Le receta una galleta al pecho. Va contra una esquina. Voltereta. Atómico Junior. Tengo que admitir que fue lindamente ejecutada. Viene. Segunda. Va por la tercera. Voltereta. Atómico Junior apoyado por un medio puente. El conteo del ref. Una, dos. One, two. Atómico Junior. No sé si le aplaude al ref o le reclama al ref. Cuando le reclama lo toca. Ah, ok. Se pone agresivo. Ah, bueno. Gracias. Y ahora sí, tremenda esquina que le está ganando al Manny. Trabajo de los Base Guards. Manny Cortés se anima y no le dice el gringo loco. Espera, 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 agarró. Voltereta. El helicóptero ahora en reversa. Vuela, gringo loco. Viene ahora. Oiga, pero ¿qué es eso? Una destreza total. Entra. Furia nocturna ahora. Va del vuelo. En inversa. Ambos lados del ring a izquierda y derecha. Viene ahora solo quedó. Atómico Junior, Torero, que cortea de la segunda cuerda. Estaban como subiendo escaleras invisibles ahí, Torero. ¡A un vaso! ¡A un vaso! Lo matan contra la lona. Con espalda resorteando la cuerda del nucador ahí a Atómico Junior que le dice, venga. Y le recibe la receta con un rodillazo al mentón. A la quizaba, mejor dicho. El campeón de Scully ya lo tenía en peligro. Llega el gol del Dragon. Crucificando ahorita a Torero. En la vuelta del helicóptero. Ya hace el conteo del ref. Rompe. Furia nocturna. Fue un movimiento de emergencia, se puede decir. Va la tercera cuerda. Furia nocturna. Desde ahí va a volar. ¡Oh! Ese pasó. El conteo. Golden Dragon se zafa. Entra en auxilio. Gringo loco. Torniquete al brazo derecho de Furia nocturna. Patabum, barabum, bababum. Así se escucha. Rompe como pudo Manny. En una llave de desesperación. Patada al externón de Gringo loco. Cortesía de Manny Cortés. Va. Pasa. Vuelta. Lo recibió. Lo tiró. Así lo recibió. El conteo. Rompe Atómico Jr. Llegó hasta la One-Two. Empuja Atómico. Lo recibe con un rodillazo a la barbilla. Desnucadora en inversa ahora para Manny. ¡Balabum! ¡Un tacle! ¡Un tacle que abandonó los pies y se lo vio en medio aire! El Gringo loco no sé si está exprimiendo limones imaginarios o está fabricando una llave especial. Miren qué bella imagen del equipo de producción que tenemos en pantalla. Tiene que admitir, David. A huevo tiene que admitir. ¿Qué? A huevo. ¿Qué? Miren, hay concentración de luchadores ahí cada uno para su esquina. Desde la segunda viene... ¡Nomás preparado! ¡Slimba! Brindis de espaldas. Fue un brindis de espaldas de los Golden Gods. Se lo pone ahí, se lo acomoda en el hombro derecho. Gringo, Gringo Jr. así lo reciben. Nariz primero. Lo dejaron chatito. ¡Uy! ¡Que qué! ¡Que saludos a tu mami! ¡Oh, ok! ¡Y se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Uy! 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 Tremendo combate que brindaron los técnicos ante los Golden Gods que llevaron la victoria.